Hola a todos, bienvenidos a Wanderrude Televisión, bienvenidos a este séptimo episodio, séptimo capítulo de Juego de Armas Road 2 Número 1 Esta vez en el mapa de Terrasma, mapa nuevo, mapa novato para este tipo de juego en este Road 2 Así que esperemos hacerlo bien, mucho mejor que el anterior Llevamos de menos a más, pero en esta nos hemos estancado Hemos conseguido solo 16, que nos habían matado una vez O 15, no me acuerdo, vamos, no sé, ya ni me acuerdo Pero bueno, venga, empezamos la partida Vamos a empezar por aquí Venga, uno menos Pero, ¿dónde me ha dado? Yo quiero ver la muerte, quiero ver la muerte Por Dios De una bala, vale, que estaba tocado, pero ¿de una bala? ¿En serio me lo estoy diciendo? De una bala Es que es flipante, tío Es que es flipante, lo tiene al lado No es capaz de matarle Y yo, y a mí siempre me matan, tío No sé cómo cojones lo hago Pero siempre me matan Pero salta, ¿eh? Joder, vaya mierda del jugador El puto amo, ¿eh? Ahí, persiguiéndome por detrás ¿Por qué? Porque sí Es flipante, tío Es flipante ¡Hala, venga! ¿Y esto? 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 Bien, mío Vale, bien Seguimos Pero es que Dos balas Dos balas de cabeza Y no le mato Dos balas de cabeza Y no le mato Por favor Nada, tío Es que es flipante Es que Vamos Estaba tocado Venga, tío No me voy Ocho, siete ¿Ves? Como siempre Es que no puedo desbancarme de ahí Ahí estaba el tío Ahí estaba el tío Esperándome para la ocasión Nada Es que no Que no Que no Que no Que me siguen por todos lados Es que me siguen por todos lados Y otra vez la mierda esa Por favor Vaya juego Vaya juego No, imposible De ahí Imposible Es que vaya mierda de armas Tío Vaya mierda de armas Vaya mierda de juego Por dios Nada, tío 12-12 Es que Es que Siempre igual, tío Mata uno Y me matan a mí Vaya mierda de arma Y otra vez Pero hostia puta, tío ¿Esto qué es? Una tomadura de pelo Pero vamos Flipante, tío La M1 La M1 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 Puta madre, tío Que mierda de arma 16-21 16-21 Ahí estaba el tío Ahí estaba el tío Buah Lo que me ha costado Matar a uno, tío No hay nadie No, sí Siempre están ahí Atrás Siempre están ahí Esto es lo flipante, tío Pero qué mierda de armas Es eso, tío Ay, tu padre, tío Otra vez Otra vez Me quedo ahí Otra vez Nada, oye Vaya, vaya, vaya Pero Pero míralo 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 19-18 Como siempre Como siempre Pues nada Espero que os haya gustado Este capítulo también Este séptimo episodio Dad un like Como me gusta Comentad lo que queráis Votad lo que queráis Compartidos O sí Pasad un muy buen día Con vuestra familia Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós